Cuando siempre que tiene que decidir, decide o para Brasil o para otros. Me parece que el presidente lo hace por política, seguramente pensará lo mismo que pienso yo. Pero viene porque seguramente le habrán prometido algún negocio, a Casino no vendría. Y esto de que yo soy como un hijo, yo no tengo un padre hijo de puta. Mi viejo es un fenómeno, mi viejo es un santo al lado de este tipo. Así que que no diga más que mi padre, porque no lo soporto más. No se puede ver la cara de Potenzón y ver un tipo fresco. Un tipo fresco, un tipo que se ve que es un cuáquer, que es un churrasco. No le puede decir que le dio dos veces positivo, por el hecho de no haberle firmado un contrato. Parece que nosotros estamos dejando que mucha gente se meta, porque tiene un poco de plata, se meta dentro del fútbol y lo ensucia como lo está ensuciando. No porque hayamos dado positivo en el doping dos, ya tienen que meter a todos los fútbol argentinos. Yo lo dije muchas veces. Nosotros asumimos nuestra culpa. Pero no por eso, pasarela que tiene que hacer control o rinoscopía a todo el mundo. Si se habla del doping, hubo una investigación que fue totalmente nula de un tipo que viene de Mendoza, que hace una denuncia en contra mío, que era totalmente idiota la denuncia, que no pasó absolutamente nada, pero porque le damos pie. Primero le da pie el técnico de la selección a hacer rinoscopía a todo el mundo, como si fuera un ministro de salud.